La Comunicadora Tamara Martínez La Comunicadora Martínez La Comunicadora Martínez Perdieron los cuatro óvulos de ella y ella compró un óvulo. Pero la niña, usted sabe que en este país eso no es legal. La niña salió a nombre de la venezolana que alquiló el vientre y de Emilio. Pues Emilio la extorsiona con eso de que le van a quitar la niña. Y así logró quitarle todos los bienes a ella, todos sus bienes, Emilio se lo quitó. Las dos oficinas, en los jardines del embajador, todo, todo, todo se lo quitó. Y antes le daba golpe, pero cada dos o tres meses. Pero ahora él le da golpe cada 20 días. De una manera, Emilio López es un monstruo, un monstruo. Es una bestia. Mire, las últimas tres veces que le ha dado golpe, le dio un etrayón. Tengo fotos y tengo las conversaciones de ella. Le dio un etrayón que le rompió la uña del dedo grande, del pie, esa vez. Y el día antes del cumpleaños de la niña, le dio otra golpeada. Y ya, el día del video que usted ve que ella llama, por primera vez llama al 911. Así me dio esa herramienta a mí, porque yo no tenía cómo ayudarla. Al principio yo lo que decía, que tú eres una sinvergüenza, que tú tienes que dejar a ese tipo, porque si ese tipo te maltrata y maltrata a tus hijos, ¿por qué tú estás con él? Pero la psiquiatra me dijo a mí que Tamara está enferma. Tamara está enferma y necesita ayuda. La psiquiatra me dijo, porque yo tuve que... Yo tenía un tratamiento psiquiátrico, porque yo no puedo ver a mi única hija. ¿Qué te dijo? ¿Cómo la va a matar? ¿Qué la va a matar? Él la va a matar. Porque él le puede dar un etrayón y ella caer en el filo de una mesa, de un escritorio. Hasta sin querer la puede matar, porque la etraya... Mire, le rompió el celular en la cabeza. Y yo no sé cómo él degrano ese celular en la cabeza de esa muchacha. ¿El día que ella llamó al 9-11? No, no. Esa fue la golpea anterior a esa, que fue un día antes del cumpleaños de Caeli. Y le desintaló el WhatsApp para que no hable con nadie. Hasta en el baño la vigila. Hasta en el baño. Cuando ella entra al baño, en el otro apartamento de ella había un pasillito, y él se paraba en la ventana del baño, a ver si hablaba con alguien. Pero, señora Cesarina, ellos hicieron un video desmintiendo esa llamada al 9-11. Ellos dijeron que eso fue un experimento. Aunque ella ayer grabó otro video, Tamara, donde pide excusas por ese anterior. Él vino con un tipo que se llama Severino, que es el abogado que sube a estrado. Yo creo que Emilio no es abogado o nada, porque él nunca ha subido a estrado. El que sube a estrado es uno que estudió con él. Severino se llama. Él vino con Severino y con un tipo que dice, Tamara, que es el seguridad de Emilio, y la hicieron grabar. Yo tengo los audios donde ella le dice a él, no, yo no quiero grabar eso, yo no quiero grabar eso. Yo tengo todos esos audios, yo se los puedo facilitar a ustedes. Donde ella le dice a él que no quería grabar eso. Y le quitan el celular. Y si él ya no le quita la clave al celular, él le da golpes. Porque él es que escribe. Usted ve todo eso que ella escribe y después él lo borra. Y escribe cosas. A mí misma me insultaba. Por eso yo no la ayudaba al principio. Porque ella, como mi propia hija, mi única hija, me está insultando y diciéndome estas cosas. Hasta que un día ella me dijo, mami, eso no soy yo que lo escribo, eso es Emilio. Doña Cesarino, usted habla de agresiones a nivel físico y psicológico durante ocho años. En ese tiempo, ¿han acudido ante el Ministerio Público? ¿En cuántas ocasiones y cuál ha sido la respuesta? Una sola de ellas fue al Ministerio Público en el 2020. Que fue cuando ella grabó un video y lo brindó, que estaban las maletas en la puerta. Esa bella fue en el 2020. Y esa vez yo le di mucho apoyo y ya tenían casi dos años. Pero ellos hablaban, pero yo no sabía. Y dice la magistrada, porque yo fui ayer y antes de ayer a la fiscalía. Andrea Villacamacho fue mi vecina por 11 años. ¿Cuál es la magistrada? Andrea Villacamacho fue mi vecina por 11 años. Yo le pedí ayuda a Andrea y le dije que si podía hacer sin que los medios, sin ese aparataje de estar en los medios, si ella me pudo ayudar. Entonces ella me puso una cita para el viernes. Pero cuando Tamara habló y lo hizo público y el video se hizo público, entonces Andrea me dijo, no, tiene que venir. Yo estaba en Jarabacoa. Yo en Jarabacoa no tengo internet, yo me desconecto. Tengo tampoco cable. Entonces Andrea me llamó y me dijo, no tiene que venir. La magistrada se está esperando, ven y denuncia. Tiene que denunciar. Si no denuncia, no te podemos ayudar. Ya lo hizo. Pero Tamara, siempre Andrea... ¿Ya usted formalizó la denuncia, doña Cesarina? Sí, ya está formalizada la denuncia. ¿Cuándo lo hizo? Antes de ayer y ayer. El miércoles. Y tengo testigo que es mi prima que vive con Tamara desde que Tamara nació. Cuando Tamara nació, Helen estaba al lado mío. Helen durmió en la misma cama con Tamara desde que Tamara nació hasta que Tamara cumplió 21 años, que se fue de mi casa. Es como su segunda madre. Y ese es testigo de todos los golpes que Emilio le ha dado y de todo lo que Emilio le ha hecho a Tamara. Oiga, usted habló de que él supuestamente le ha quitado todos los bienes. Eso está... Mi pregunta. Y se puede probar. Se puede probar fácilmente. Oiga, eso está documentado. Hay pruebas de que esos bienes estaban a nombre de él y que... De ella y que él se los ha quitado. Usted tiene... Su hija, usted, ¿tienen esos documentos? La dosis... Para que la comproba, ¿verdad? Él hizo que ella lo pusiera a nombre de él. Y no solamente eso. Ella está obligada a que tiene que pagar el préstamo porque él no tiene crédito. Yo lo emplazo a Emilio López, que me demuestre a mí que cuando él conoció a Tamara tenía alguna propiedad que cueste 5 mil pesos. Lo emplazo a él. Y se le hace un arqueo a él, a su hermana, a su sobrino que vendía dulce, el potecito de aceituna. Vendía casa por casa, dulcito. Y anda en un Mercedes, ven ahora. Lo cuarto de Tamara lo tiene, y a su mamá, que vivía en el callejón La Milagrosa de Lomina, y ahora tiene una casa que se la hizo Emilio. Yo emplazo a Emilio que me demuestre que él tenía algo que costara 5 mil pesos cuando conoció a Tamara. Duró un año tratando de conocer a Tamara. Fue un plan que hizo. Duró un año tratando de conocer a Tamara. Señora Cesarina, dos preguntas desde el punto de vista jurídico de esa relación. ¿Ellos están o estuvieron casados formalmente? No, no te han casado, nunca se han casado. Correcto. La segunda es, los bienes que usted describe que Emilio ha sustraído, se compraron, se construyó esa masa patrimonial dentro de esos 8 años que ellos duraron de convivencia matrimonial, aunque no sea formal. Oye, cuando Emilio cumplió 5 años con Tamara, después que puso la oficina a nombre de él, yo tengo una conversación donde Emilio saca a la niña de la cuna de Mese a Kaeli y le dice, si no, me da la Infiniti, que era una jipeta que se había comprado hacía menos de un mes para los niños, para las dos hijas de él que vivían con Tamara, se compró una jipeta con tres asientos para que quepan todas los niños. Quiero la Infiniti, un millón y un apartamento. Eso está en una conversación que Tamara me llama a las 2 de la mañana. Mami, mami, Emilio se va a llevar a la niña. Ese día fue que me enteré que el óvulo no era de ella, que ella compró el óvulo de Kaeli. Entonces, él, cuando cumplió 5 años y un día, le dijo, ahora quiero la mitad de todo, me corresponde la mitad de todo lo que tú tienes, porque, aunque no te hemos casado, pero Tamara se mandó corriendo para el de José Hopperman, y Hopperman es una estrella, un abogado que como, yo creo que como Hopperman no hay otro abogado en este país. Hopperman me dijo, le dijo a Tamara, investigué a Emilio, Emilio es casado, y por eso Emilio en ese momento no le quitó la mitad de todo, porque Hopperman, pero ¿qué hizo Emilio? El día de las elecciones, el 20 de mayo, yo llegué a buscar a Tamara para ir a votar con ella, y ya Emilio la había convencido, y ya Emilio tenía el celular de Tamara escribiendo una cosa en contra de Hopperman. Y Hopperman me llamó a mí y me dijo, mire, doña, ahí está Tamara, cuando yo voy, es Emilio que tiene el celular de Tamara escribiendo. ¿Por qué? Porque en el acuerdo que él, él firmó ese acuerdo con Hopperman, Hopperman lo tiene, lo que pasa es que Tamara no le ha pagado los honorarios a Hopperman, porque él la tiene en la ruina, casi al perderlo todo. Ese penthouse Tamara no lo perdió, porque el papá de su hijo le pagó la deuda de un millón que Tamara debía, que debía en ese momento, porque ella tiene un préstamo por ese apartamento, por ese penthouse. Doña Cesarino, ¿usted ha recibido presión para que no haga esto público? Oh, estaba en la puerta de mi casa, él vino y trajo a su hermana a hablar con Tamara, porque Chevy García viene a Bucatamara para llevársela para su casa, entonces yo me quedé tranquila, me quedé en mi casa porque ya Chevy viene a Bucatamara para cuidarla, pues cuando yo me llama la trabajadora y me dice, Emilio está ahí abajo con la hermana para que la hermana suba, y la magistrada me llamó anoche y me dijo que si Emilio venía que llamara al 911, porque ella quería mandar una patrulla, pero cuando llamó no había nadie en el, otra cosa, yo pienso que el que quiere ayudar a las mujeres que tienen problemas de maltrato, tienen que, si el gobierno quiere ayudar a esas mujeres, tiene que formar una policía, educar una policía, no mandar esos energúmenos que mandan del 911, cuando vienen, de una vez se confabulan con los maridos, con el abusador, ustedes vieron el video, esos policías que no hacen nada, le dicen a ella, pero él no tiene nada, pero no fue él que te llamó, fue ella, fue a ella que la tuvieron a la jorcar, mire, cuando él la estaba jorcando, el día que ella llamó al 911, ella está viva, porque usted sabe que cuando usted lo está jorcando, usted no puede retirar, ella tiraba, ella movía los pies, y se le pegó una patada a Emilio en su parte íntima, y así él se priva, y ella se puede, se puede quitar, porque él la tiró en la cama y la estaba jorcando, y ella me llamó, mami, me va a matar, me va a matar, mami, me va a matar, pero por suerte, por primera vez, llamó al 911. Usted dijo que le han informado que Tamara está enferma, ¿ella está recibiendo ayuda médica? Mire, yo la he internado dos veces en freno a ella, yo duré cinco años pagando un extra crédito, porque los 28 días que ella duró interna, la última vez, me costó 600 mil pesos, y yo tuve que hacer préstamos, porque a mí, los chinos que trajo Danilo me quebraron en el negocio mío, yo tenía una fábrica de camisetas, y los chinos me quebraron, entonces yo tuve que durar cinco años pagando un préstamo, ella ha estado dos veces interna en freno para desintoxicarla, dos veces. Pero Emilio le da pastilla, y me dice la trabajadora de ella, de Tamara, los fines de semana, que Emilio, que ella duró 15 días sin beber, y Emilio le trajo seis cervecitas en lata, y ella se volvió loca cuando se bebió esa cerveza, yo no sé qué es lo que tenían esa cerveza. Bueno, pues muchas gracias, doña Cesarina Piña, la madre de Tamara Martínez, muchas gracias. Julio, Julio, déjame decir una última cosa, déjame decir una última cosa, Julio, por favor. Adelante, doña Cesarina. Yo le pido al presidente, Luis Abinader, que él, una dominicana le pidió tres paquetes de café, y él no solamente se lo llevó, sino que se lo entregó personalmente. Yo también quiero pedirle algo al presidente Luis Abinader, que me ayude a salvar la vida de mi hija, por favor, que no me dejen que me maten mi hija, que es lo único que yo tengo, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias, gracias, doña Cesarina. Muchas gracias, doña Cesarina, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, Cesarina. Gracias, gracias. Muchas gracias, doña Cesarina. Qué caso tan complejo. Qué caso. Yo entiendo, o sea, hay que entenderla. Cuando ella le hace esa solicitud al presidente, porque está desesperada, y ella no quiere que le maten su hija, y están todas las fichas para que esto ocurra. Claro, claro, claro. Y está la parte, bueno, hay que esperar que actúe el ministerio público. Porque a llamar al presidente, lo que ella está llamando, es que se haga todo lo que pueda hacerse. No, 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 no. Sí, el ministerio público depende totalmente, mira, el ministerio de la mujer, el ministerio de la mujer, el ministerio público, eso es directamente el poder ejecutivo. Entonces, todas las órdenes que emanan aquí, de alejamiento, de prisión, tienen que que ver con el ministerio público, con el poder ejecutivo, todas. Ella está en una situación de impotencia. De huirgadilla, es muy presidencialista. Ella está en una situación de impotencia, al presidente que debemos apelar, cuando estamos en una situación de impotencia. Yo estoy de acuerdo. O al defensor del pueblo, no, mejor al defensor del pueblo. Y lo primero, a ella hay que aislarla, porque su vida corre peligro. Porque en las condiciones que ella está, está en su vida de igualdad de la Yo le recomiendo a Emilio, porque ella está enferma. Sí, parece que sí. Ella está enferma, corre peligro. Hay que tomar medidas con la persona que pone su vida. Hay una situación ahí. La mamá lo dijo, adicción. De adicción, hay una situación grave, grave. Yo le recomiendo a Emilio, yo le recomiendo a Emilio. Emilio, ve a la fiscalía y ponte a disposición, sí, un abogado comunicador. Emilio, tú quieres opinar, llámame para coordinarlo. Yo creo que él habla después, no ahora. Emilio es abogado. Él quiere hablar como lo mejor contigo. Emilio conoce de estos procesos, porque él es abogado. Yo te recomiendo, amigo, ve a la fiscalía y ponte a disposición. ¿Para qué? Sí, habla con él. Para que tú evites una situación y que todo esto se pueda aclarar de la mejor manera posible. Bueno. Porque debatir esas cosas hay que hacerlo, es obligatorio, porque son figuras públicas a los dos, pero para uno ya está pesado ver amigos en ese tipo de situaciones. Muy lamentable. Cambio y fuera.